Prende la compu y pone la música famosa por su boom Se mira en el espejo y que linda mi nena Pone a ese bello para romper la discoteca Saca la cámara, un par de fotos La segunda sube que mire los notas locos Se pinta el labio de rojo un poquito de photoshop Su puto de tu filmada a todos los burros No, 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 no Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vamos a una parte donde estemos solos Hoy nos tiramos paso y nos damos a mi modo Como dice el matrimonio, es a ratito Dejamos bailar al ritmo de mi tiburrú Toca ropa, bocalos Un poco loca, wiki, wiki, como lo quieras tú Michael Recon Llegó mi música al verano, ma Me quema Salió el sol y hace calor, ma Me quema Tiene toda la noche el descontrol, ma Me quema Te agarro suave la cintura y sabe que como yo no hay como tú ninguna Quema Se agarro suave en el momento Quema 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 No hay nada más que buscar Con un goce vive momento Saca la cámara, un par de fotos La superfego y que mire los notas locos Se pinta el labio de rojo un poquito de photoshop Con su foto de perfil manda a todos los burros No, ta, lo, co Me dice ven te quiero a ti solo tan loco Nadie se va a enterar la noche de nosotros Una parte donde estemos solos Hoy no te damos un paso en casa Te muestras lo que tu, tu, tu tienes para mi Vamos mami, vamos Esta noche enriqueci Y me agarra de la manito y me briga para la pared Pero la mi dice ya tu sabes como es Como dice maito mami esa es la actitud Te pongo a bailar los ritmos de mi turrú Poca ropa, poca luz Un poco loca, wiki, wiki, o como lo quieras tu Como dice maito mami esa es la actitud Te pongo a bailar los ritmos de mi turrú Poca ropa, poca luz Un poco loca, wiki, wiki, o como lo quieras tu No, ta, lo, co Con mi música el verano ma Me quema Salió el sol y hace calor ma Me quema Toda noche el día junto el ma Me quema Te agarra suave la cintura Y sabe que como yo no hay dos No, ta, lo, co Tiene la compu y pone la música famosa por su cumbu Se mira en el equipo y que linda mi nena Poniendo ese bella pa' romper la descontreca Eeeh Saca la cámara, un par de fotos La suba sube que miraron hasta rojos Se invita la vida de los compu y quito el foto yo Su foto de perfil mata a todos los turros No, ta, lo, co No, ta, lo, co Ay, ay ¡Ay!